Ya habíamos dicho lo insólito que parecía el hecho de que Ramón Tolentino o Rafael Guerrero de Corrupción al Desnudo supiesen con lujos de detalle todo lo que pasaba o pasó detrás del intento de atentado. La amenaza contra Miriam Germán que se puede catalogar como algo vil porque siempre hay niveles. Nosotros cuando identificamos un hecho atroz nos fijamos en lo inmediato pero en este caso olvidamos que se trató no tanto de ella sino de su hijo y que ahí reside un mensaje más delicado. El hecho de que todo aquel que decida enfrentar el crimen organizado se enfrenta no a la inminente desaparición física de su ser sino al dilema, al drama, al sufrimiento potencial de ver caer a sus seres queridos y eso tiene una implicación más aguda aún. Ahora bien, Ramón Tolentino y Rafael Guerrero, porque voy a dar el mérito a ambos, no voy a ser partícipe yo de esa guerra, no tengo digamos por qué estar del lado de Ramón de Rafael Guerrero en contra de Tolentino y viceversa. Son dos colegas, ambos con sus méritos, sus luces propias. Señores, ellos se enteran de todo y la magistrada no sabía y he escuchado a gente diciendo que no es así, que la magistrada sí lo sabía pero que ocultó el dato por prudencia. No, señores, vean el video de nuevo. La Miriam Germán que dice ahí desconocer de quién se trata cuando le dice no me toque a mi gente, es una Miriam Germán genuina, es una Miriam Germán que desconoce de quién se trata, de dónde viene esa amenaza. Y eso es súper importante porque aquí lo que acabamos de ver es a unos organismos de inteligencia que prefirieron compartir la información con comunicadores antes que hacérsela llegar a la parte afectada. Y eso tiene todavía una implicación más grave que la que dije inicialmente en otro capítulo. Vámonos al juego de poder. La única lectura que se le puede dar a una decisión tan delicada es que los organismos de inteligencia de República Dominicana se quieren echar una vaina entre ellos. Y esto que acabo de decir es más grave que lo que planteó Tolentino y que lo que planteó Rafael Guerrero. ¿Quién puede explicarme a mí en su sano juicio por qué Ramón Tolentino o Rafael Guerrero tienen que tener esa información antes que miren Germán? Cuya vida pende de un hilo. Estamos hablando de dos vidas, no de una. ¿Cómo se puede explicar eso a la luz de la lógica del Estado? ¿Es eso lo que plantea, por ejemplo, Thomas Hobbes en el Leviatán? ¿Es eso? Claro que no. Aquí se ha quebrantado la lógica de poder. Pero lo único que explica la ruptura de ese código es el interés de poder en otro ámbito. Eso, aunque parezca desde fuera algo loco e irracional, no lo es. Pero si nos vamos a la lógica del bendito poder, uno se dice no. Eso es que hay un organismo de inteligencia. Yo no sé cuál. De verdad. O sea, honestamente no sé cuál porque no sé quiénes son las fuentes ni de Tolentino ni de Rafael Guerrero. Pero yo asumo, como bueno y válido, que mis colegas no se están inventando nada. Y usted también lo asume, ¿verdad? Entonces, como ellos no se están inventando nada, ellos tienen que tener fuentes. Y no es conveniente, y entiendo que no es así, que esas fuentes vengan del bajo mundo por la implicación que eso podría tener. Hay dos fuentes de trazabilidad, o el bajo mundo o los organismos de inteligencia. Entonces, yo entiendo que mis colegas están conectados con esos organismos de inteligencia. Y la única razón que puede explicar la arbitrariedad de que ellos tengan la información, primero que la procuradora, es que un organismo de inteligencia le quiere echar una vaina a otro. ¿Y cómo se hace eso? Bueno, filtran la información, el presidente se entera, hace la pregunta, y la respuesta que le llega es, la filtró fulano. Pero el fulano que la filtró no fue el que en verdad hizo eso, no. Ese es el fulano de otro organismo de inteligencia que han metido al medio. Yo diría que eso es una operación de falsa bandera del ámbito militar, llevada al ámbito de la inteligencia civil, se puede decir. Bueno, depende cuál fue el organismo de inteligencia. Pero bien pudiera ser una contienda entre el DNI y los estamentos de inteligencia, o de la policía, o del Ministerio de Defensa. Ahora, llego a esta conclusión, tengo que llegar a ella porque me resisto a pensar en lo peor. Me resisto a pensar que de manera ligera, de manera irresponsable, o más bien irresoluta, alguien que tenía la información, prefirió lisa y llanamente pasársela a Ramón Tolentino o a Rafael Guerrero. Alguien me dijo a mí, y yo no quiero creer esto, porque ya está por ahí circulando. No, eso fue que la compraron. No, alguien se la pasó y ya. Ahora, lo arbitrario aquí es eso. Miriam no lo sabía. Y ellos dos sí. Señores, y hablando de esto, adivinen qué. Van a demandar a Ramón Tolentino. Dicho por él mismo, en esto no es radio. La demanda me parece irascible, porque se trata de una madre que dice que Ramón Tolentino a su vez dijo que su hijo que estaba en prisión corría peligro porque había un complot contra él. Ciertamente, Tolentino tiene razón cuando dice, yo simplemente le he advertido a usted, proceda con la demanda. Lo que pudiera decir la madre o el abogado de la misma, porque siempre va a aparecer un abogado que quiere llevar pleitos. Cuando se trata de figuras de peso, siempre va a aparecer un abogado que va a querer hacer un lío. Porque la meta de ese abogado, y aprenda esto, no es ganar el caso. Es sencillamente llevar a la figura de poder a una situación de estrés tal que esta figura prefiere entonces decir cuánto es. Suéltame en banda que no puedo estar en esto. Eso es lo que buscan esos abogados con ese tipo de pleitos insólitos. Entonces, él dijo al muchacho tal, tan, tan, que está preso de tal banda, hay un complot para sacarlo de circulación. La madre va a un programa y dice que va a demandar a Tolentino. Cuando ella lo que tiene que hacer, básicamente, es tomar o asumir todas las medidas que estén a su alcance para proteger la vida de su hijo, en caso de que eso sea cierto, Dios no lo quiera. No, para ganar tiempo y no perderlo en un proceso legal burocrático que dejaría a su hijo a expensas de esas intenciones que denuncia Ramón Tolentino. Pero, lo van a demandar. Este tipo de situaciones, para ser honesto con ustedes, es lo menos que puede llevar Tolentino. Porque voy a revelar en un capítulo más adelante, algo de lo cual ni Ramón Tolentino ni Rafael Guerrero se han percatado, ahora que han decidido iniciar una guerra entre ambos. Están tocando un terreno muy peligroso, y lo voy a decir lisa y llanamente para que usted me comprenda, y ellos también. Están exponiendo sus vidas de manera innecesaria. Y les voy a explicar a ustedes y a ellos por qué, al incurrir en esta guerra, se la están poniendo fácil a ciertos sectores. La Lotería Lotedón, el pasado domingo 28 de mayo, Día de las Madres, culminó con sus sorteos de un millón gratis para todas las madres dominicanas. Fueron ganadoras varias familias de distintas ciudades como Gimabajo de la Vega, Mao, Esperanza y de la provincia de Sánchez Ramírez. Estas familias recibieron un millón de pesos totalmente gratis, gracias a la promoción de Lotedón y el Agarra 4. Super Lotedón te recuerda que todos los días el Agarra 4 tiene para ti 25 millones de pesos. Acertando los cuatro números, con tres números te ganas 50 mil pesos, y si acertas dos, ganas 500 pesos. Lotedón, tu lotería de las dos. Les tengo una muy buena noticia de Farmacia Medicar GBC, ya tienen su app, vayan a Google Play y a la tienda de Android y también a la de Apple, y descarguen desde ya la aplicación de Farmacia Medicar GBC, ahí podrán seguir disfrutando a partir de compras de 300 pesos, del 20% de descuento en todos sus medicamentos. La Farmacia Medicar GBC llega a tu celular, descarga la app y pide tus medicamentos a través de ella. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros los dominicanos. Todo aquel que vio y conoció esa historia de un adolescente de apenas 15 años que fue en San Pedro de Macorís, en un liceo público, atacado por un desconocido a machetazos, que le costaron a su vez la mano a ese joven, no pudo evitar un mal sabor. Yo, ese tipo de noticias como que te amargan el día. Pero luego, horas más después del hecho, me topé con la información de que le han salvado la mano al muchacho momentáneamente. Y aquí voy a dar un dato que es importantísimo para toda aquella persona que lamentablemente tenga que ser verse o más bien expuesta a esto. Escuché las declaraciones de un médico del Salvador B. Gautier. Me gustaría saber su nombre. De momento lo olvidé. En donde él hablaba que se pudo hacer la operación de manera satisfactoria porque la mano no llegó en hielo, sino simplemente en un paño con algodón. Y él dijo en esas declaraciones, lo repito aquí, no coloquen la mano en hielo. Un paño limpio y algodón y hagan llegar la mano. Bueno, ellos hicieron la conexión luego anatómica del lugar. Desconozco cuál es el término científico para ese proceso, o sea, el término científico puntual. Vi fotos del niño o del adolescente con la mano ya colocada, con los vendajes del lugar. Y le han dado un timing, un tiempo de unos 15 días. Pero ese especialista también dijo que ayudó el hecho de que se trata de un joven de apenas 15 años. También ignoro cómo esto puede influenciar en términos positivos. No quiero asumir nada porque si algo he aprendido en la vida y lo comparto con ustedes, es básicamente manejar los conocimientos que tú ya has somatizado. Si, por ejemplo, en un capítulo anterior pude hablar de inocuidad alimentaria, es porque hasta cierto punto manejo el tema. Entonces, este es un tema médico muy delicado. Y yo me limito, en verdad, a repetir las palabras que dijo el especialista. No nos traigan la mano con hielo. En un paño limpio, algodón, y yo diría que en un recipiente. No sé. Pero no hielo. Entonces, eso facilitó el trabajo. Ahora bien, la madre, porque a todas estas este hecho, no solo la consternación, sino también la incertidumbre de qué rayos pasó aquí. La madre habla de un tal manguito. Y según las declaraciones de la madre, no fue atacado solamente por el tal manguito. Y no solamente fue la mano. El niño, el adolescente, tiene otros golpes, otras estocadas. Pero, por suerte, pudo salvar su vida. Yo no sé qué detonó esto. ¿Y saben qué? No me interesa saberlo. De verdad. Aunque mañana lo digan. ¿Por qué? Por algo muy simple. Nada justifica esto. Ponga usted que ese muchacho le haya tumbado un buen dominicano, una noviecita, a otro. Evidentemente, eso no lo justifica. Ponga usted que el tal manguito, no sé, envidia al muchacho. Evidentemente, eso no lo justifica. O sea, no hay nada que justifique ese tipo de accionarios. Y como no hay nada que lo justifique, a mí no me interesa saber la causa o el motivo. De verdad. Ni siquiera salir mañana diciendo, fue por esto, tan, tan. En ese caso, no. En ese caso, no. Un adolescente de 15 años, saliendo de un liceo, y para complicar aún más las cosas, el ataque se da en frente de sus compañeros, porque eso involucra una capa más de complejidad, que lo hace todavía más execrable, aunque usted no lo crea. No, claro que el tema del ataque personal es algo injustificable. Ahora, el hecho de que lo haga delante de los compañeros le da todavía un nivel más de sociopatía. Un nivel más de ánimo de la razón que bizarra, por cierto, que entiende en su cabeza tiene el atacante. Pero, de momento nos quedamos con que se ha dado el primer paso para salvarle la mano a este muchacho. Ahora vamos a esperar que en los próximos 15 días, de verdad, esto no pase a mayores. Y que esto termine siendo simplemente, aunque suena duro ahora decirlo, un susto para este adolescente. ¡Gracias!